Quiero una jibarita como tú, que me haga estremecer, que me motive a estar pronto por disfrutar de la mejor mujer. Quiero una jibarita como tú, que me haga estremecer, que me motive a estar pronto por disfrutar de la mejor mujer. Quiero una jibarita como tú, que me haga estremecer, que me motive a estar pronto por disfrutar de la mejor mujer. Quiero una jibarita como tú, que me haga estremecer, que me haga estremecer, que me motive a estar pronto por disfrutar de la mejor mujer. Quiero ponerme en tu hija melena, por los dos, sincronizarme con tus caderas, perdón Y callarme, sabes que en tu cariño se goza, dame de estas piezas que no, quiero otra cosa Que no se haga disfrutar de tu mejor genetivo, de tus besos fuertes, capas de tu sexo Vivo de la mejor de la rosa, confesía por los caminos, tu aretario no me quiero en el caso conmigo Quiero una rivalidad como tú, que me haga un ser mece, que me motiva a estar profundo Quiero disfrutar de la mejor mujer, que una rivalidad como tú, que me haga un ser mece, que me motiva a estar profundo Quiero disfrutar de la mejor mujer Se pasó a un millón por el mando al local, que son muchos cercanos, que son fenomenales Tenés pa' coger, pa' casar a los recates, por tanto es esta jeva del mundo nacional Que tienen pa' favornales, que unidad se apasiona, que una cuna, madrame y tantos aboridos para la boca Quiero una rivalidad como tú, que me haga un ser mece, que me motiva a estar profundo Quiero disfrutar de la mejor mujer Quiero una rivalidad como tú, que me haga un ser mece, que me motiva a estar profundo Quiero disfrutar de la mejor mujer 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 ¡Ibarita! ¡Exale! Un aplauso para las chicas de Raíces